Desde esa etapa que yo decí, ¿por qué va a salir más si la gente realmente no se está viendo una visión? O sea, yo estoy haciendo un video y yo por dentro siento que no estoy logrando nada con eso y la gente piensa que sí estoy logrando algo con eso, que sí estoy teniendo un resultado y lo peor de todo es que estoy hablando y de cierta manera enseñando acerca del tema y no sé, me hace sentir muy mal, muy incongruente conmigo mismo, muy mal y la gente cree que no tiene éxito, es cierto tema porque hace videos de ellos y tiene likes y tiene vistas entonces eso ya genera autoridad y la gente se deja llevar mucho por eso y piensa cuando te ve en la calle hey, tú eres un duro con las mujeres, porque te puedo hablar de cerca de ese proceso de pasar a grabar videos con muchas mujeres hasta el día de hoy que casi no aparezco con ninguna mujer de hecho me siento más cómodo, más cómodo conmigo mismo, más cómodo en ese tema te lo digo, a pesar de que me siento cómodo, me falta mucho, muchísimo he conocido personas que son muy buenas en ese tema y tienen pues cierta autoestima, cierta confianza en ellos mismos, en esos temas tú le vas a hablar a una persona desconocida y simplemente si no te aceptas, si no te quieres si no te relajas, lo cual pues es tan natural sentirse muy nervioso, etc. pero la cuestión es como querer ser uno mismo, es una de las cosas más difíciles que he intentado hacer y de pronto será muy cursi, es increíble, no quiere decir que tú te vayas a decir me quiero a mi mismo, igual ya sabes hablar con una mujer y ya, no, yo no estoy hablando de esos resultados, no estoy hablando de esos resultados inmediatos, corto plazo, ni nada por el estilo, sino más que todo como resultados dentro de ti y es raro porque uno piensa que, porque si uno logra conseguir la atracción o la atracción de esa chica, ya está completo y ya puede comenzar a quererse, ya puedo darme un respiro y aceptar como soy, ya me doy cuenta que ya no estoy incompleto y ya por lo menos alguien ya me acepto, ya me valido y es lo que he visto en mí que era o que es la búsqueda y la validación de la otra persona que me diga estás bien y cuando buscamos esa validación generalmente la buscamos en otras personas en el ámbito amoroso, una de las cosas más increíbles que he visto es que todo eso nace a partir de las relaciones con los padres, por ejemplo si uno tiene un padre que fue muy distante y uno desde niño piensa, wow, esta persona está distante, será que hay algo mal en mí, será que hay algo que mejorar, será que no estoy bien y es normal porque un niño que va a pensar, un niño que va a pensar, si tus papás cuando niño eran los dioses, los héroes que los admirabas y etcétera y si esa persona que admira se aleja y si tú no comprendes por qué a pesar de que tenga muchas buenas razones, un niño no va a entender y puede generar un montón de inseguridad, o sea, será que estoy bien, será que me mejoro, será que... y desde ese punto uno puede comenzar a buscar esa validación que no encontró con sus padres y es reafirmación con una persona tal vez en el ámbito amoroso, entonces es como, pucha, ojalá que esa persona me acepte, ojalá que ella me diga que sí, ojalá que me dé su basada y comenzamos a comenzar a avanzar en nuestra interacción, nuestras ganas de salir de nuestra zona de confort, buscando algo exterior, validación, es insano, porque si se va la persona que te aprobó, pues ya no te vas a sentir validado y siempre vamos a estar en la búsqueda de que alguien nos valíe, porque algo adentro nos falta y siempre, como vamos a buscar afuera y no adentro, pues siempre vamos a andar en círculos. Esa es una de las cosas más interesantes que he encontrado en mí y es una de las razones por qué aún no grabo hacia afuera, no hago tantos videos hablando con personas desconocidas, yo sé que es algo muy bacano y atraviesas, pero yo te lo pregunto, ¿tú te quieres a ti mismo? y es raro porque a uno no se lo enseñan en una institución, vamos a tomar, yo sí metí la lectiva en mi universidad de cómo querer a mí mismo y sí, o sea, tal vez uno muy hippie, muy novedera, pero no es lógico, o sea, si queremos que alguien esté interesado en nosotros, tal vez una relación seria, tal vez yo qué sé, de que alguien que nos aprecie, no será que nosotros primero nos tenemos que apreciar a nosotros mismos y o sea, que nos tenemos que gustar, nos tenemos que amar y son esas cosas que he estado pensando y me pregunto cómo me puedo querer más a mí mismo porque uno siempre está en búsqueda de que hay algo más en mí, de que tengo que mejorar, de que si esta persona no me aceptó ay, qué mal, ¿por qué? ¿será que? no sé, ¿hay algo más en mí? ¿cómo cambiar eso ni en quererme más? y bueno, ese es el tipo de cosas que me ayudan a pensar cómo puedo aportar más valor y cómo puedo ayudarme a transformarme para tal vez, en serio, tal vez inspirar a una que otra persona a pesar de que no tengas así evidencias de, en este momento, quizá en el futuro de una vieja allá al lado o sea, en mí, en una vieja hermosa al lado, etcétera sí, he montado videos con viajes, pero tú lo has visto, las interacciones no son muy buenas en los últimos videos pero no importa sigo en el proceso y sí, o sea, tal vez tal vez no dependa tanto obviamente necesito de buenas relaciones amistades de relaciones con mujeres, etcétera pero tal vez mi visión de mí mismo tal vez no dependa ya tanto de eso tal vez dependa más de algo que pueda controlar sin que se vea afectado por la población de los otros y sí, eso es lo que he estado haciendo llevo como unos 20 minutos hablando bueno y bueno, que duermas y yo creo que va a subir este video no me voy a dormir puedo ponerle cualquier título como como conquistar una colombia a ver si lo ven preguntas, comentarios abajo like si te gustó y recuerda cualquier cosa te puede ayudar en no sé, en este tema tal vez tú y yo nos podamos ayudar para avanzar vale saludos de Bogotá, Colombia chao, chao